jesús ya te fuiste pero si lo volvés a poner por aquí me estoy cagando Juan, no pasa nada, me aguanto me cagué bueno, ¿qué hacemos hoy? y hoy tenemos que matar el ojo de Cthulhu perfecto, 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 coño me caí no sé qué tan difícil será porque no tengo las botas de armas me necesito platafo- 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 vos tenés abre salto, ¿no? sí, tengo triple salto hijo de puta soy activo porque hago tuki, tuki y tuki bien, estábamos para matar al bichito tanto daño tampoco necesitamos, el ojo de Cthulhu no sé cómo estará acá en master, pero bueno 342 de iron tenemos sí, sí, tenemos un montón bua chaval bueno, ¿estás preparado Juan? estoy, estoy, estoy bien ready azul como el mar, azul no soy español, Juan, dejá de hacer ay mierda, no puedo hablar gracias por ese prime, PewDiePie, gracias 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 a ustedes chicos por Alagram Lost Tardis sigan a sí ¿tienes el invocador? sí no, no no, puro huevo esto pegale boludo, ¿qué está? ¿tienes un boomerang nuevo para pegar? estoy intentando hacer un dash dándole dos veces adelante como si esto fuera el calamity no, 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 malas costumbres sí, sí, sí ahora se va a poner a hacer sus cosas sus cosas de gay mira, 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 mira mira que gay cambio de agro no, me dio bicho de mierda intenté hacer un dash otra vez no, se pone debajo de la pared boludo no da para atacar sabe cosas sabe cosas easy easy, easy peasy ojo de Cthulhu o sea que significa que hay más Cthulhu, ok ¿como habría a la... habría a la chica? eso tiene un poquito extraño ah ojo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué hiciste Mauro? creo que invocó jefe, Juan creo que invocó jefe ok, no tengo bien, ¿qué nos dio? una verga, no dio tenemos cada cinco golpes hago 30% más de daño a ver, ¿qué tengo yo? no pego star shield ¿qué haces eso? no, no, no cuando me pegan gano 10% de mi HP como defensa por 2 segundos ok, y gano mana bueno, eso no me interesa mi recomendación ahora es que vayamos a... que vayamos a la corrupción y rompamos los... los altares con mi doctorado en Terraria yo consigo eso ah, puedo hacer un arma un segundo ah, mira ¿qué pasó? toma Juan, esto es tuyo solo se pueden... hay ciertas armas que podemos usar cada uno yo solo puedo usar armas astrales que tengan el símbolo azul y vos podés usar las umbrales bueno, vamos está bien uy, qué raro a ver Tuki esta arma está buenísima, bludo ¿tuya? sí, sí, está bien sirve no consume manada, no consume nada la mantiene crees que hagamos... la... la arena bueno, la verdad que después del reward la espadita de esta pega sí, sí, pega bastante bastante, era bien inútil no, soy un pelotudo entré por un lugar pero no puedo salir ah, no, ya salí jaja ¿qué es esto? lesion lesion block ojo musket oh yeah se puede picar esto, ¿no? sí le doy dale nada, 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 nada esa espada está re buena, ¿no? no, está re buena dale, dale, dale no te muera ahí te vamos este jefe ya nos queda un fácil me paso en terraria sin morir muriendo va a venir llegar un capítulo que te voy a llamar muriendo en terraria sin morir no, no, no 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 bueno, vamos agarrando la recompensa Zuki perfecto easy, papá vamos a matar tu sola tengo muy pocas de tengo muy pocas escamas ¿vos tenés? escamas, escamas, escamas 41 tengo bueno, le agarraste todo ahora voy a buscar a ver si hay girada por acá más escamas tiro chau, me fui me fui me voy a cerrar más uh me da un par de barrita así me termina la madura ¿de escamas? sí no, barras, boludo ah, toma ahora sí soy perfecto ok, ahora esta tipa nos dio un montón de esencias que me voy a guardar todo esto aquí a ver opa me guardabas un montón iron wheel gana 6 de defensa ok, me gusta me estoy haciendo tanque wheel de tanque melee, ranged, 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 summon ok, perfecto i y eso no sé me acabo de craftear para igual te la doy a bob me parece wheel on action se ¿qué hace? joh ¿qué es eso? pae 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 ah por eso decían que era melee tiro esto, tiro esto ¿pero dónde yo dejé las posiciones de... pero ¿dónde? claro no sé dónde dejé las posiciones de... espelón qué boludo Uh, va a caer un meteorito, Juan, mirá, a la de tres. Una, dos, tres. No pasó nada. ¡Qué sabrosongo! ¿Y con meteorito qué te voy a hacer? ¿Me hace un hacha? No puedo dar nada, no puedo dar nada. No, hay que empezar a construir, por favor. Vamos, vamos, vamos. Por favor, te lo pido. Todo yo tengo que hacer, todo yo tengo que hacer, boludo. ¿Tenés madera? ¡Ey! Y sí, boludo, la casa está... Está linda, está linda la casa. Te faltó poner mesa a la caja, a lo de abajo. Ah, le pongo yo. Todo yo tengo que hacer. Ah, ¿llegó un nuevo NPC del mod? ¿O no? No, no, no. Estas paredes no son vitales. Me cago en la puta. ¿Y qué nos queda para el stream que viene? Ah, Queen B, Skeletron. Bueno, dejamos hasta acá. Bueno, hasta aquí dejamos, chao. Hasta acá, listo. Ayy. Ah, 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 ah. ¡Gracias!